... Estamos acá en la zona sur haciendo limpieza de los micro basurales tal como nos lo pidieron los vecinos aquí estamos con la maquinaria y todo el desplazamiento de personal esto era un vertedero aquí botaba todo el mundo su basura vamos a hacer limpieza de todos los micro basurales y vamos a exigir a la empresa Vega que cumpla con lo que dice el contrato caso contrario los vamos a multar y después con esas penalidades van a tener problemas así que ahora tienen que trabajar todos vamos a desplazar bolquetas, maquinaria y por favor a todos los vecinos que nos ayuden que nos manden fotos aquí está también mi Facebook tenemos el portal de la alcaldía gobierno municipal de Santa Cruz y díganos dónde vamos a ir a los micro basurales a limpiar para eso estamos trabajando así que le agradecemos a los vecinos de esta zona que nos dijeron que nos dijeron que vengamos a limpiar miren ustedes esto esto era un botadero de basura esto es pleno tercer anillo de Santa Cruz por eso es que nos hemos venido ahora a pesar del tiempo con esta lluvia pero vamos a seguir trabajando y vamos a ordenar y mejorar a nuestra ciudad así que estamos trabajando aquí vamos a trabajar con todos los distritos y esperemos que el pueblo nos acompañe ya así estamos trabajando vengan acá están las bolquetas aquí por favor estamos vecinos por favor vengan acá estamos trasladándonos acá estamos miren ustedes la bolqueta aquí estamos trabajando por Santa Cruz para eso nos eligieron para eso nos pidieron de que trabajemos de esta manera aquí estamos miren ustedes la bolqueta allá hay otra bolqueta allá está el personal limpiando vengan a mirar este es el trabajo que se va a hacer en diferentes puntos de la ciudad tenemos más de 80 microbasurales que han sido detectados y vamos a comenzar a trabajar con la limpieza porque eso necesita Santa Cruz así que miren esta zona el tercer anillo estaba llena de basura ya estamos haciendo la limpieza de aquí nos trasladamos a otros puntos más de la ciudad para poder ayudar a los vecinos y que esta zona se ponga más bonita y no esté así como estaban antes ya están ya terminando bastante basura un llamado a todos los vecinos por favor no boten la basura aquí estas alamedas son para paseo de ustedes estas zonas son para protegerla les pedimos que ustedes nos ayuden pongan su basurita en una bolsa después van a pasar la empresa a buscar a recoger esa basura les pido por favor que nos ayuden nos convirtamos en microbasurales esta zona de la ciudad muchas gracias a todos ustedes ya vamos a irnos a otro punto de la ciudad compartiremos 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 Gracias.